El 3 de septiembre, día en que los frijoleros del cantón realizaban una manifestación que se prolongó por tres días, este puente colapsó. El incidente fue producto de que el puente no pudo aguantar la cantidad de peso, pues se calculan que unas 30 personas se encontraban en el puente cuando todo sucedió. El mismo fue inhabilitado por varios días. Ante esto, la regidora Kenney Jiménez asegura que con base a un acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal, este puente no tiene los permisos para entrar en funcionamiento, pues atenta contra la vida de los habitantes. Que lo estaban utilizando y hay un acuerdo de la Junta Vial de que dicho puente no se volvía a poner a funcionar hasta que no se hiciera el informe técnico respectivo. Pero curiosamente se puso por iniciativa privada, se puso a funcionar y cuando pedí el informe aquí, se me dijo que fuera allá la administración a solicitar el informe, que siguiera todo el procedimiento, la notita y todo. O sea, tenemos una administración que funciona por reacción. Sin embargo, la alcaldesa municipal, Vera Corrales, aclaró que los vecinos pidieron permiso para repararlo y que ella envió a funcionarios de la unidad técnica para que supervisaran que la reparación fuera la correcta. Algunas sesiones atrás, uno de los cables se dio por el exceso de peso en el tema de la manifestación de los frijoleros, no había exceso por la ruta interamericana y mucha gente empezó a pasar por ese puente. Y bueno, testigos ahí nos contaron que gran cantidad de personas iban transitando y se dio el cable. Como todos los puentes tienen una capacidad limitada para recibir peso. Y uno de los vecinos, un grupo de vecinos, insistió en comprar el cable y en colocarlo. Entonces, si lo que doña Kemli quiere es que vayamos y quitemos el puente o que quitemos el cable que pusieron los vecinos, que lo vaya y lo haga ella porque yo no lo voy a hacer. Agregó que dada la ampliación del puente San Isidro, este cuenta con un espacio para los peatones, por lo que el puente peatonal no es tan necesario. De acuerdo con Corrales, los vecinos manifestaron que sí se encuentran preocupados por las situaciones que pasan en las noches por estos lugares, ya que los indigentes habitan en el lugar. Que recibí en mi oficina un grupo de vecinos que incluso ofrecían la posibilidad de organizarse y demás para que pudiéramos construir ese puente nuevo. Yo les decía que el estudio que se está haciendo es de la viabilidad de que ese puente exista, porque si bien es cierto, es un puente que está muy viejito y que se ha reparado varias veces, también hay que valorar que ya la carretera interamericana tiene un puente que cuenta con accesos peatonales adecuados. Entonces, bueno, lo que vamos a valorar es eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!